Mentira, servida, el vino y pan de cada día Mentira, atrevida, bolero de mi corazón Amarga, saliva, sabor a culpa y agonía Mentira, divina, no quiero más mentir Te amo Solamente encontré en ese oprecio de volverme a ver Mi corazón Nunca dejó tu corazón Mi corazón late por ti Dentro de mí Te busco siempre la verdad Mi corazón Nunca se fue Mi corazón late por ti Mi corazón late por ti Mi corazón late por ti Mi corazón late por ti